¿Dónde se dirige? Ya para la casa ¿De dónde viene? Vengo de aquí de un convivio ¿Viene pedo, ah? Negativo A ver, quítese los lentes Está bien A ver, sópleme ¿Va para qué? Viene pedo No, negativo A ver, bájese Viene tomado No A ver, sópleme No, es negativo A ver Hágame un 4 Sí lo voy a multar, se me hace Usted viene tomado No Un 4, señor, un 4 ¿Y no me va a muerder ese perro? Ese perro viene Si usted no lo hace, lo muerde Un 4, ok A ver Así Parece bien, bien No, no, se agarre de la puerta Usted viene tomado Viene tomado No, no, negativo Viene tomado ¿Sabe bailar? Sí A ver A ver, bájese Y quítese No, vengo bien Vengo bien 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 Sí, sí sabe bailar Sí Sabe bailar bien, bien Me puedo ir Es que voy a estar esperando acá La familia Pero si me hace que sí lo voy a multar Negativo Negativo No 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 No